¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Absurdos. Bueno, a ver... Hola. Sea lo que sea que hagas... Este es el interro, ¿ah? Sí. No me importa. Y si te incomodo tanto mi comentario, puedes responderme por aquí. Pero como a ti te gusta el bochinche... A ti te gusta el bochinche. Me encanta. A mí me encanta el bochinche. Nosotros nos vivimos del bochinche. Me encanta el bochinche. Somos recontra bochincheros. Sí. Bueno, y ahí dice... ¡Ja, ja, ja! Dice, como a ti te gusta el bochinche, porque claramente eres de los que aprovechan sus cinco minutos, ¡mírala la celebridad! Dice, en fin, si quieres ser de esa clase de persona que mira por sobre el hombre, por sobre el hombro... ¿Este es de Grace Becerra a Ana o de Ana a Grace Becerra, por favor? Ese es de Grace a Ana, si ya me hacía un poco más de sentido. Dice aquí... Por sus labortografías. No, por todo. No sé, pero me hacía más sentido. Y dice ahí, por personas que miran por sobre el hombro a las que pertenecemos al medio. Conmigo, mi Anita, te confundí. Uy, mi Anita, le dice Anita. Ya cuando te empiezas a hablar de mirotivo... Anita, ponle cariño, ponle cariño. Bueno, ¿no? Te confundiste, en serio. Aquí estoy apechugando. No sé, y no me importa, cómo se escriba tu apellido. Pero lo que sí me llega es que te creas más cuando no le ganaste a nadie. Pero esa parte no me parece que la han hecho sea sobrada, o sí. No le ganaste a nadie. O sea, no hay nada que me vaya a sospechar que ella se crea lo más. A menos, hasta ahora. Bueno, pero no le da ni el chance, ni siquiera que no le empató a nadie. No le ganó, dice ella. Bueno, bueno. Y si tiene los papeles, y si tiene los papeles, dice, oh, eres ilegal. Poco o nada. Mira, o nada, cómo escriba nada. Me importa, es un país aún libre. O nada, como que, oh. O sí, como, oh, nada. Yo también me quedo así, oh, como esa ortografía. Esa ortografía, de verdad. Bueno, dice ahí. Me importa, es un país aún libre, gracias a Dios. Dios en mayúscula. Sí, pero aún tan bien como en Chile, y mejor no me descuerda. Dice ahí. Y pues puedo opinar. Y si tejó tanto, pues piña. Qué madura la conversación. Te juro que sabes que... Qué alturada. No me imagino a mi sobrina adorada, educadísima, que además, o sea, que divertía todo, porque ni siquiera respondiendo así con seis años, te lo digo así. Pero ya, pues, como una persona de seis años puede haber, seis años, perdón, de qué sé yo cuántos tenga, puede mandar un mensaje así, ¿no? Bueno, ya. Dice, ahora respóndeme sin llorar. Buenas tardes. Dios. Siguiente mensaje. La respuesta, supongo. La respuesta. Sanes, perdónanos por interrumpir tus vacaciones. Y bueno, dice, en serio, qué pena que seas de esas mujeres que ataca a otras. La verdad, no te conozco ni sé quién eres. Esto es de la Ana, ¿no? Sí, la respuesta, pues. Pero acá, la que empieza este show de cinco minutos, es otra al opinar sin saber. Y encima ahora, ¿te las quieres dar de buena persona? Se pregunta ella. Dice, sé feliz. Y si tanto dices que no te importa lo que haga, entonces deja de meterte en mi vida sin andar opinando lo que no sabes. Bueno, 1-0 ganando las 8. No, estoy muy segura, Rodríguez. Bueno, porque Grace Becerra, acuérdate que su opinión no fue directamente ella, sino lo hice en una plataforma, como todos opinamos, de lo que ella ha hecho público. Así que, por ahí no. La Grace Becerra va por más y le pone ataca. Me pediste que te respondiera, así lo hice. El show, el show, tengo en el show 20 años, claramente no me conoces. La pregunta es, si todos te ponen tanto y muy feo, ¿por qué solo me respondes a mí si no sabes quién soy? Eso. Eso. Y pues eso está bien. Eso es lo que yo digo. A mí me parece rara de que han hecho una respuesta. Evidenciada, ha quedado, evidenciada. No me la doy de buena persona, soy buena persona, a diferencia de lo que tú diste, que ver en la tele. Pues lo poco que sé de ti no habla bien de tu ser. La Grace Becerra es bien invenenada esa. No me importa si lo eres o si no, es muy tu problema. Pero no voy a tolerar que una mocosa con aire de grandeza... ¿La Sucho es mocosa? ¿La Sucho es mocosa? ¿O Grace Becerra es tan grande? O Grace Becerra, ¿en qué base está que no nos hemos enterado? ¿La Sucho se debe tener 40 máximo? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué le habla como si fuera la madre? Claro. Dice aquí, porque aquí somos dos mujeres y padres. Ni yo soy más que tú, ni yo soy más, ni tú lo eres. Que tenga tres soles más que yo no te hace mejor. Dos, el dinero no compra modales, pero en algún momento a Ana Sucho le ha dicho... No, de verdad, y sí que a Ana Sucho no, 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 yo soy millonaria. Escucha, oye, Misia, le ha dicho así. No, 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 no le ha dicho así. Es una conversación de sordos. No, no, pero es que ella viene con un complejo de prejuicio, de antemano. Ella se minimiza sola. Sí, y se la da con ganas Sucho que no le ha dicho que se siente más que ella por tener más plata. No, eso sí tampoco, ¿ah? Por eso, no sé, por ese discurso. Bueno, ya. ¿Ves? Grace tiene 37 y Ana 33. ¿A dónde está la mocosa? ¿Dónde? Y si opino yo, como todos, por algo sales en tele para que sepas a las personas llevamos una carga de salir en la televisión. Ajá. Estamos expuestas a las buenas críticas como a las malas. Hay que saber el por qué se hace. Y si no te gustan los malos comentarios, pues quédate en tu casa criando a tus hijos y no salgas en la tele. Bueno, razón no le falta. No, no, yo tampoco, ¿ah? Yo a la Grace no le quito. Ahí sigue. O sea, sus formas y su forma de escribir y todo eso, oye, pero de verdad, no sé, ¿ah? O sea, ella hizo un comentario como a cualquiera lo ha podido haber hecho en cualquiera de las plataformas. Y ella le quiso responder solo a ella. Sí. Y también Grace haciéndole pensar que la Ana Sucho se crea mejor, superior. Yo no vi. Yo tampoco vi eso, ¿no? A mí se ha pegado poco. Esto ya, esto porque tienes que pasarle facturas a una persona que no tiene que pagarlas. Eso ya tú lo traes de no sé de dónde, pero sánalo. No, 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 no. Claro, ya también ya veo. Tampoco me parece que mira por encima del hombro. Hasta ahora es lo que hemos visto. O será si la Ana Sucho... Ah, es que no la conoce. La habrá tratado a ella. Pero Grace Becerra tampoco la conoce. ¿Y se conoce? ¿Por qué? ¿Le habrán dicho un chisme? Porque antepone todas sus suposiciones. Sí, que la mira por encima. Además no es por nada, pero Grace Becerra hace tiempo que no está metida en el mundo del espectáculo. Por eso te digo. Por más que diga que tenga 800 años. Entonces no entendemos tampoco por qué va por ahí. Bueno, de repente... Hay cosas que le damos la razón a Ana, otras cosas le damos la razón a la Grace.